Yo estoy pila viejo 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 Hijos de puta Yo estoy pila viejo, hijo no hagas como yo No permitas que el miedo ni ningún complejo Ajero, frene tu camino solo Hazlo siempre, te aseguro Eres el mejor, jamás dejes que lo del que no pudo Interrumpa tu sueño, duerme tranquilo Porque todo hubo estilo Corre siempre a por ello Deja todo atrás porque nada más es el propósito Y pronto lo verás, ni nadie más ni menos Solo no hagas caso, cometeros miedos Y los llaman de todos los miedos Cállalos, está mejor Soñar con cielos, que son imposibles Para ellos tan fácil los vemos De punta a los dedos, no encargamos Arriesgamos todo, ellos no Somos el salto y que se jode el que nos atrevió Y no ves que ni de lejos, ni los niños, ni los viejos Son capaces de todas las voces Menos tantas veces como hay que repite Siempre te doy nuevas heces Impropisos piezas, cruces en los círculos Tomo esas putas fieras con mis misas Negras hago sacrificios Por eso no suenas ni de lejos como Cacio Primo Eres una manta disfrazado de una vida es falsa Esa piel, ya lo ves Mira, tengo la pelleja genuíla Visto la etiqueta Vloga, soy la puta marca Buscan en mi tienda Déjate de historias No te acercas Y de lejos llegas Con tus miras cortas de paleta En total, mi tarjeta Mi careta bombardea No descansa Ven ese jepeco Mientras duerme Soy la pesadilla de su niña Mira tú por donde Llego en otra Poniendo el acento Se les da la fuerza Por la boca No sentí el apoyo Es porque atropello Viste de unidad el monopolio No son malos rollos Cago en todos los años Yo no huyo lobo Te veo al lobo Y piste de cordero Es mi guerra Siempre he estado solo Nada es nuevo Maldecido Me persigo el reto No te reto Sigo mi camino Te mostro la cara Del talento Estrechando el paso Luego ancho por derecho Y ahora cien el lecho Soy el lecho muerto Es el mismo miedo Del niño pequeño Se vuelve violento Cuando ve el reflejo Mira ese fantasma Hacer cercharlo lejos El mismo invertido Siempre era un carrer En río Y ya se ha escuchado Es la llamada de los muertos No es mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.